¿Qué es la Doctrina Parot? 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 Insisto, puede ser muy justo, muy legal e incluso muy legítimo si queremos, pero al final ni será justo y además será radicalmente inmoral. Algo está ocurriendo o algo hemos hecho mal cuando el violador de decenas de personas, como está ocurriendo ahora mismo, sale a la calle y sus víctimas a lo mejor se lo vuelven a encontrar por esa calle. O el asesino de Eta que se encuentra con la esposa, con la madre, con el hijo de aquel a quien asesinó. Y encima, por supuesto, ni se arrepiente ni pide disculpas. Volvemos a insistir en las palabras de Carlos Buitigua, de aquel gran Papa Juan Pablo II. No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Y para que haya perdón tiene que haber petición de perdón, es decir, arrepentimiento.